Adriana Guerrero Ahora me toca mirarte partir y hacerme loco Pudo más tu familia que tú me he dado cuenta Ahora me toca vendarme los ojos y aceptarlo Como si yo no supiera que tú estás muriendo por dentro Porque no quieres marcharte de mí, lo puedo vivir, lo siento Porque no quieres marcharte de mí, lo puedo vivir, lo siento Sé que te contaron, sé que te dijeron que te andré engañando Que ya no te quiero y que Dios los perdone porque te hace daño Sabes que te amo pero estás creyendo Ay me parece injusto que quieras terminar conmigo Me parece injusto, tú sabes cuánto te he querido No te detengas si sientes que ya no me quieres Pero no te mientas, tú sabes que por mí te mueres Sé que te contaron, sé que te dijeron que te andré engañando Que ya no te quiero y que Dios los perdone porque te hacen daño Sabes que te amo pero estás creyendo En el Quintero, en el Quintero, en el Quintero, en el Quintero Cecilia Gutiérrez, Felipe Velázquez, en Medellín ¿Cómo vas a olvidar un amor de tantos años? ¿Cómo vas a borrar mis canciones de tu vida? ¿Cómo puedes mirarme y decirme no te amo? ¿Cómo si tú no supieras que yo estoy muriendo por dentro? ¿Por qué ahora quieres marcharte de mí, hiriendo mis sentimientos? ¿Por qué ahora quieres marcharte de mí, hiriendo mis sentimientos? Sé que te contaron, sé que te dijeron que te andré engañando Que ya no te quiero y que Dios los perdone porque te hacen daño Sabes que te amo pero estás creyendo Ay, me parece injusto que quieras terminar conmigo Me parece injusto, tú sabes cuánto te he querido Y no te detengas si sientes que ya no me quieres Pero no te mientas, tú sabes que por mí te mueres Sé que te contaron, sé que te dijeron Sé que te dijeron que te andré engañando Que ya no te quiero y que Dios los perdone porque te hacen daño Sabes que te amo pero estás creyendo Y fue que te contaron, fue que te dijeron Que te andré engañando Que ya no te quiero y que Dios los perdone porque te hacen daño Sabes que te amo